Miren, no es tonto porque no tienen que le acercar Miren, no es tonto, no es tonto Miren, no es tonto Miren, no es tonto, no es tonto Miren, no es tonto Miren, no es tonto Miren, no es tonto Miren, no es tonto No es tonto Miren, no es tonto Miren, no es tonto